Y con esto saludamos a los grandes señores Natalio Altamira y al señor Antonino Ortiz Allá en Metatorno Guerrero Y también saludamos al grupo La revelación mixteca De Coicollando las flores Oaxaca Y también para el sonido Pachuco de Miguel Abundis De Igualita Guerrero También saludamos a filmaciones Vince Oliver Eso ¡Gracias! Y con esto saludamos también al grupo Los Carnales de Guerrero Y vámonos Recio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!